En mis trabajos aproximadamente tengo un tiempo de unos 10 años que paso trabajando, haciendo lo que es los arreglos de las macetitas, los arreglos en las fiestas, lo que es en las iglesias. La flor tiene una connotación especial, donde el ser humano le presenta a Dios lo mejor y a través de las flores la misma creación entera, que es obra de Dios, son los adornos que se le presentan para celebrar al santo, al patrono, ofrecer en la Eucaristía, porque las flores son ofrendas, el mejor adorno que Dios nos ha dado y entonces para Dios siempre da lo mejor de lo mejor. Son muchas flores que hacen eso. No, 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 los domingos es hermoso, no, no, es algo hermosísimo. Algo hermoso. Digamos, es un ejemplo para el mundo entero. ¿Cómo se debe respetar a Dios? Por eso cuando hay una festividad se quiere que para Dios siempre esté de la mejor manera preparado y hacer el altar. Ahora eso tiene que llevarnos a un compromiso grande también. Si yo adorno el templo, la casa de Dios, debe llevarme también a adornar y arreglar el templo personal, que es el templo Espíritu Santo, que es el corazón de la persona. Es decir, ¿le gusta cómo le decoran todo? Hermoso, amigo, lo que más me gusta. Sí, es el ejemplo que debemos seguir, porque a Dios mucho más Él quiere de nosotros. No solamente flores, espiritualmente, ajá, sí, ambas cosas. Le gusta a Dios, flores, espiritualmente, todo. El arreglo que se ha hecho actualmente en la iglesia en esta semana, ¿qué tanto de materiales de ingreso? Bueno, sí es bastantito que pedimos nosotros la cantidad de flores. Entonces, de acuerdo al presupuesto, digamos, de cada altarero, algunos quieren bien arregladito, algunos así, poquito nomás. Entonces, de acuerdo al presupuesto de ellos, nosotros pedimos la flor. ¿Cómo se hace el arreglo actual? ¿A qué precio puede ascender? El actual, bueno, es un precio de unos 1.300 dólares. Ajá, 1.300 a 1.400 dólares. De acuerdo a lo que el cliente, o sea, me pida, si quiere más flores para la procesión, si quiere más cargadito de flores lo que es la iglesia. Entonces, ese es el costo. ¿Esto tipo de arreglo se da en todas las partes que usted ha conocido, padre? Bueno, sí, en todas partes hay arreglos. Pero Girón tiene una característica especial. Allí, sí, para Dios no hay límite, para Dios hay lo máximo. En otro templo, yo vengo recorriendo, inclusive en España, aquí en la Suárez, 6, 8 parroquias, y los arreglos son más limitados. Pero todos se arreglan, porque tiene esa connotación, hacer que la creación alabe también a Dios, a través de esos signos que el mismo Dios nos da. ¿En otro lado, ha visto que hacen así también arreglos? Muy pocas veces, solamente veo aquí, aquí en Girón. Por eso vengo todos los años, siempre. Bueno, nosotros realizamos los arreglos desde el día jueves, en la tarde, ya viernes todo el día, y el sábado, el sábado terminamos ya más o menos como a las 2, 3 de la tarde el arreglo ya. Solo las flores no dan la decoración de lo que es adentro, en el interior de la iglesia, sino que implementan también lo que es luces, lo que es pedestales, principalmente las telas que le dan la elegancia, digamos, al arreglo. Porque solo el arreglo floral, o sea, no queda bonito, en cambio ya las telitas, lo que es las luces mismo, le da la elegancia para la iglesia. Entonces, para hacer esto, ¿cuántas personas se involucran? Porque esto genera fuentes de trabajo. Sí, sí, por ejemplo, trabajamos yo, mi esposa, y cuatro personas más que nos ayudan en la elaboración de todo esto. ¡Gracias!